La ciudad de México ¡Suscríbete al canal! 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 la fiesta de los compadres estoy viendo sus desmarco 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 supermater wow muchas gracias amor mira el patito un poquito mas espacio para que tope un poquito más para el puente una pericera ahora sí ah, ahora sí ah, ahí está el coco, mira este es vipa ¡Pipa! Voy a beber ahora. Bueno, como decirlo, no limón, pero también es natural. Y es muy dulce, un poco fresco. Pero no es posible. Es muy difícil. Ahora estamos en Piori. 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 Vamos a la playa. Ahora estamos en Piori. Ahora estamos en Piori. Ahora estamos en Piori. En Piori. Ahora estamos 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 en Piori. ¿Qué es un dinosaurio de pterodactil? ¿Papero frío? ¿Papero frío? ¡Vamos! ¿Qué es un��ano? Sí, sí, sí. Ahorita, hija, hija, cuidado. Más fuera, atrás. Ya, de nuevo, de nuevo. ¿Lo llamo? ¿Qué? Ya. Tengo que repetir, creo que no la escribieron. Pero yo aquí en Perú. Es muy bien. En el marco de la Orquilla. Es un talkedo de la Alemania. En el marco de la Alemania. En Atlántica. En Guayaquil. En Rusia. En Rusia. En Rusia. En Rusia. ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Muchas! 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 Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Es bueno Te sientes acá y te avientas Te agarras ahí Claro, para atrás Cuando estás adentro Ya, eso es todo Ya, eso es todo y mueve los pies Mueve los pies Mueve los pies Hacia atrás Mueve los pies Mueve los pies Mueve los pies Mueve los pies ¿Listo? ¿Qué pasa? No, no te vas a hacer nada No, no te vas a hacer nada Eso no es para que estés apoyado Eso es por si acaso No te apoyes a eso Eso no es para eso Eso es para que estés ahí Por una emergencia Nada más No te apoyes ahí Ahí viene, ahí viene Vamos para allá Yo me quiero salir Yo me quiero salir Amigo, ayúdame a salir, por favor. Oh, aquí está el tartugo mafer. Ok, arriba. Wow, el tartugo mafer. Oh, el tartugo, el tartugo, el tartugo. Ay, el tartugo abajo. Wow, wow. Quiere sumergir más abajo, güey. No, tienes que entrar dentro del tartugo. Ah, no. Yo sé, por favor. No se puede decir. No, ese no tiene calles, güey. Ahí está. Ahí está. Ahí está la tortuga. Acá hay varios. Ahí está el tartugo, mira. Acá hay cuatro. Mira, mira, acá, María. Mira, mira, acá, María. María, acá. Wow, wow. Ahí está. Vale, mírame. Vale, mírame. Vale. Valeria, te despido. Bajo, bajo. Ahí está atrás tú Vala. Está acá. ¡Valeria! Vale, adelante. Vale, acá está por atrás. Hay 100 tortugas, son de mí. No, 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 no. Ok, sí. No hay, no hay. ¡Súper! Ahí está el pezcán. Ahí hay una tantura, está allá abajo. Acá hay otro. A ver, aquí. ¡Ay, acá hay otro! ¿Puedo ver acá? Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí viene, ahí viene María. Sí, viene mi mentira. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene la mig classrooms. El boning Trump Barquerá. ¡Si, si, si! ¡Ah! Ha, ha, ha! Ahí ha caído, pues. Hay 조 Jeff�illel aquí. Aquí le digo. En el marco de la ciudad, la ciudad de Bucay, en el marco de la ciudad de Bucay, en el marco de la ciudad de Bucay. ¡Mira, mira! ¡Guau! ¡Mucho tortura! El señor va a bajar el señor, va a bajar el señor, para qué, dice que quiere bajar la batería, a ver, yo primero bajar, chicos, mantengan el balance siempre, chicos, sí, 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 claro, sí. El señor va a grabar con el agua, con el video. Pues quieres ver y conforme al poquito. Ya, donna, ya larga. Ay, con las torturas. Ahora sí, baja despacio, no te vayas a aventar como en antes. Ahora sí, baja despacio, no te vayas a la cabeza. Gracias por ver el video 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 Salud Salud Gracias por ver el video Gracias 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 por ver el video Gracias 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 y sugestión. Todos los documentales que hay, no se lo hacen a por fin. Este en el pego, 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 este en el pego. Y aquí tenemos que ver animales, unos macacos muy buenos, a las vías con el maíz, tortugas, los maíros, los maíros, los maíros, los maíros, los maíros. Los maíros. Los maíros. Es todo el resto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El pecho, este en el pego. Está bien, que tengo, lobo. O lechosa. Sí, lo he hecho, usanlo. Año. Que le vengan de ahí, cuando lo estoy mirando todo el pego. Sí. Lobo, los maíros, los zapos. Uh, las lechitas. Todos los zapos no los miran a comer, ¿no? Si. ¿En Tarchia es ahora con Perón? Sí. Porque en el pego era que... Gracias. Vamos a ir a la galería Erotica. Vamos a ir a la galería. 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 ¡Ajura! 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 Tú te ves en el agua Las horas en el fondo del piso Tú te ves en el agua Las horas en el fondo del piso Tú te ves en el agua ¡Ajura! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!